¡Buenos días Bolivia! Hoy en nuestro sector sano y sabroso, Gatito y toda la gente que está en casa, quiero hablar de uno de los alimentos, de los ingredientes que más conozco en la vida porque lo consumo desde que era muy pequeño en Brasil. Hoy en sano y sabroso hablaremos sobre el frijol, algunos conocen como frijoles, frijoles, bayas, chícharos, hay diferentes nombres, aquí está. Ahora, yo traje hoy un frijol cocinadito ya, queremos aquí el cafecito, el clásico, está cocinadito aquí. Ahora vamos a hablar sobre los principales beneficios del frijol, ¿ok? El frijol o los frijoles o los frijoles porque hay diferentes formas de hablar. Lo más importante es hablar lo siguiente. El frijol es muy rico en fibra. Por ser un ingrediente rico en fibra, ¿y qué va a aportar para personas que las están consumiendo? El proceso de absorción del frijol ayudará mucho en el sistema digestivo por la cantidad de fibra que posee. Además de la proteína de origen vegetal, muchas personas están preocupadas en el consumo de la proteína animal y aquellos que no pueden consumir proteína animal encuentran en el frijol una excelente fuente de proteína vegetal y que además va a ayudar en la reconstitución de los músculos. Importante también porque consume, contiene, perdón, bajos niveles de colesterol, lo que ayuda muchísimo en el corazón. Además un, a ver, un buen aliado con la belleza. ¿Por qué? Porque es rico en antioxidantes y tiene un bajo índice glucémico. ¿Qué significa eso que tenga un bajo índice glucémico? Significa que la cantidad de azúcar que va a generar, de glucosa que va a generar después de su consumo es bastante bajo. Entonces, siendo un alimento muy importante para las personas que tienen problemas con el tema del azúcar en la sangre. Después también es rico en zinc y además en hierro. Un alimento muy, muy poderoso en la hora de consumir. Y se dice allá en Brasil lo siguiente. Que aliar una buena porción de frijol con una porción de arroz es tener un alimento completísimo para seguir viviendo durante mucho. Así que arriba los frijoles, arriba los fríjoles, arriba la valla, arriba el feijón brasilero gatito. Y aquí en Bolivia el frijol tiene una excelente calidad. Y ahí en La Paz, ¿tienes algún consejito para hablar sobre nuestro amigo el frijol gatito? Pues sí, es buenísimo para prevenir los problemas del embarazo. Es bueno para aquellas personas que tienen artritis. También fortalece mucho las articulaciones. Es por eso que tenemos que tener, en La Paz le decimos también poroto, ¿no? El frijol o poroto o frijol. Poroto, exacto. Entonces, es muy bueno que en tu dieta pues siempre tengas este alimento que es súper consumido. Está entre los cuatro ingredientes más consumidos del mundo. Bien, Renato, muy bien. Realmente, cada día podemos tener algo muy bueno, ¿no? Bueno, de esta manera hemos terminado nuestro sector de salud y sabroso. Así es, gatito. Un buen consejo para quien está en casa a consumir frijoles. Frijoles porque hacen muy bien la salud. Ayer me vieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle.